Tendidos, vertidos, en función de la corporalidad Los viejos amigos, caracolas que no vemos al fondo del mar Tu lecho, mi ruido, la vida es una tarde con olor a sal Los sueños perdidos, papeleras en la gran ciudad Los juegos prohibidos Yo soy el chico de la acera, el que chuta puerta en tu portal Delirio por las callejuelas, por las cuevas de tu mirar Soy transeúnte de las piedras que me clavo en el pulmón Y soy un globo en cada fiesta Y nadie me hace una canción Y me fumo el pasaporte En todos los bancos que miran al mar Desde el parque norte Tendidos, vertidos, los niños al desagüe de blanco papel Los siete sentidos, las manos aferradas al agua de miel Los leves gemidos Los peces que forman tu piel Los mitos caídos Los ritos en que quieres ser Los juegos prohibidos Yo soy el chico de la acera, campeón del mundo en tu portal Delirio por tus entretenas, por las cuevas del animal Y soy un nómada de arena Y tú eres un sueño de mar Y tu mirada es la condena Donde cumplo mi libertad Y me fumo el pasaporte Y me fumo el pasaporte En todos los bancos que miran al mar Desde el parque norte Yo soy el que pinta tu acera Campeón del mundo en tu portal Delirio por tus entretenas Por las cuevas del animal Y soy un nómada de arena Y tú eres un sueño de mar Y tu mirada es la condena Donde cumplo mi libertad Y me fumo el pasaporte En todos los bancos que miran al mar Agua y horizonte Y tú eres un sueño de mar Y tú eres un sueño de mar Y tú eres un sueño de mar Donde cumplo mi trabajo G hypnose Y tú eres un sueño de mar